Os doy la bienvenida al Fuerte de Gorgoroth Soy el Ghul, el Espectro, que antes solía ser Magister Magus Estamos en Sombras de Guerra Aunque creo que podríamos decir que estamos en la Guerra de la Sombra Y necesitamos defender Gorgoroth todo lo que podamos Tienen bastante nivel Por suerte, tenemos bastantes defensas Unas lenguas de fuego para evitar que entren Vamos a poner una hueste salvaje Asignamos un caudillo Sock, la leyenda No, Skoth, la leyenda Vamos a poner unas bestias venenosas Vamos a poner al Flamígero aquí Y que venga un... Aquí pondremos a Og Y pondremos... Arqueros con Vista de Halcón Y por último... Luga Luga Luga, el cual Pondrá minas de fuego Y ahora podemos iniciar el asedio Veamos si fallo, como me pasó con Sereghost O si continúo con mi fortaleza Nadie fuera de Mordor conocerá jamás tu sacrificio Solo te verán como una criatura de las sombras Pero no... Todo quieres resolverlo Me he equivocado del botón Me he equivocado del botón Ahí estamos Y me he vuelto a equivocar del botón Vale Vale Vale, ¿quién está a nivel 59 y ha muerto? Que no digo que esté en contra, pero... Fuego para todo el mundo Quiero llegar antes de que mi compañero muera Es mucho pedir Sí, ¿verdad? La Sierp está muerta Bueno, puede que nos sirva y todo Muy lejos Quería... Ver si podía resucitarle Pero ya veo que no No me lo puedo creer Con mi corazón Está muerto Hemos perdido un punto ¿Dónde está ese dragón? ¿Dónde está ese dragón? Cazar ratas Muerto Una bola de fuego El surfe Y todo Mira Mozu, ojo loco Está muerto También Zugo, el infernal Está muerto Están cayendo como moscas Y Ogbur, el venenoso Digo, Ogbur, el terror Está muerto También Volvemos al punto Donde se encuentra Nuestro enemigo No me digas más Inmune a... Inmune al fuego Ignífugo Lo sabía Veneno Porque por supuesto Que veneno Ahí dentro hay otro Vamos a entrar Y vamos a llevarnos Lo que sea Perdón Me empieza a picar La nariz Otro muerto Tú Eres del enemigo Y me vas a ayudar A defender Esta fortaleza Te flagelaré Ahora te voy a matar Entendido Hemos perdido Otro punto Todo dulce Vale Vale Levanta Vuelvo a la lucha Amo Mira Mira Tú Únete a mí Vale Vale Veo que te interesa El dulce Otro para mi ejército Quédate Quédate y lucha Quédate y lucha El carcelero está muerto No puedo No puedo No puedo Bueno, sí Sí puedo Ahora Ahora eres de los míos Y ahora Vas a seguir Defendiendo esta fortaleza Como si fuese El dulce Aquí hay mucho orco Curado Curado Hala Y cruque está muerto El dulce Está muerto Y esta fortaleza Ha sido protegida Al fin Nuevo nivel Nuevo punto de habilidad Talión contuvo durante Veras Las fuerzas oscuras Pero el anillo Del señor oscuro Tenía sus calles Se acabó Juntos Nos volvemos Hacia la tierra Media Talión cayó al fin Y se unió a los nueve Ya eres parte de los nueve Ya somos parte de los nueve Es el Nazgul bajito Porque todos miden más que él Aragorn les dio una paliza allí Pero Supongo que valió la pena Y entonces Tras décadas de herida La hostilidad Viene un paso a luz Una nueva comunidad Y un héroe inesperado Llegó la muerte La de Shao La de Shao Y también La de Shao La de Shao Que se alejó de la oscuridad Y encontró una libertad Bueno Un final feliz Todo lo feliz que puede ser la muerte Claro No Y Lo ¿Quién H大家都 Bueno, la historia ha terminado. En memoria de Maegan Walling. Maegan Walling era una persona que trabajaba en este... También Bethan Halling. Maegan Walling creo que era un trabajador que le hicieron un orco y luego cobraron por el DLC del orco. En vez de simplemente... Ese es. Es un poco triste la verdad. Mucho homenaje pero esto lo han cobrado como DLC. Os recuerdo. O sea que la gente tuvo que pagar para... Para que apareciese en su juego. Para que apareciese en su juego. Una auténtica pena la verdad. Pobre hombre. Bueno, al menos le han hecho una... Una dedicatoria bonita. El arma mola bastante. Es un laúd con una parte que es un hacha. No han conseguido que se parezca del todo pero se parece un montón. Parecía buena persona. Y seguro que lo era. Es una auténtica pena. No. 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 He he. Puede que hubiesen cobrado por esta dedicatoria, por poner el personaje y por la dedicatoria, pero sigue siendo una buena dedicatoria. Porque después de todo, aunque haya muerto en la vida real, el personaje sigue vivo dentro del juego. Michael David Forgey, 1973-2016. Forthog, forever. Quiero darle las gracias a todos los que han hecho el juego. ¿Has completado la historia? ¿Cazar capitanes? No, no quiero hacer nada de eso. Lo que sí quiero hacer es terminar el juego de una vez. Pero terminar el juego de una manera decente. Bruce. Inventario. Bueno, tengo 10 puntos más. Cojolamiento, lluvia de hielo. Consumir aumenta la ira, eso me viene muy bien. Control de la muerte. Esto es mortal. Lo que quiero es resucitar generales. La rabia sofocante. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y... No tengo más puntos. Me quedan tres habilidades más. Supongo que con el tiempo iré completando todo. Vamos a ver el inventario que hay de nuevo. Máscara inmortal. De la emperatriz. Promesa de unidad. Promesa de esclavitud. Máscara del general. Las muertes por consumir y absorber salud. Provocan una explosión de maldición. Levantar muertos invoca tumularios gondorianos. Por ahora me quedo con... Por ahora me quedo con esta. Luego me pondré con esta. ¿Sabes qué? Me voy a poner esta directamente. Daga de las bestias. Nuevo arco. A ver... Armadura oscuricida del siervo. Los soldados aliados tienen una probabilidad de 40% de resucitar. Venga. Por lo demás, más armaduras de este estilo. Más capas. Pero creo que ninguna es nueva. Y por último los anillos. He conseguido bastantes con el tiempo. Haré los DLCs. Compraré los DLCs. Pero por ahora no. Por ahora quiero descansar un poco de... Me he hartado un poco de orcos y de mordor. Lo que ahora quiero hacer... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? A lo mejor se ha curado con el tiempo. No sé. Creo que es algo que no puedo hacer. No puedo dejar esto sin terminar. No quiero quitarte el fuerte. Nunca intentaría quitártelo. Quédate con el maldito fuerte. No te preocupes, Bruce. Voy a acabar con tu sufrimiento muy pronto. ¿Puedes quedarte el fuerte? Vale. 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 Me lo estás poniendo difícil, Bruce. Sé que tienes... Maté al último que hizo daño a mi hermano de sangre. Y tardó tres días en morir. ¿Quieres superarlo? Oh, ven ahora no. No llegó. No tengo la vida suficiente, las flechas suficientes. No tengo la vida suficiente, las flechas suficientes. No tengo la vida suficiente. 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 Se acabó ¡Ah, venga! ¿Por qué has ido hacia él? ¿Por qué se hizo así un orco al azar en vez de ir a por... Lo siento Se acabó Parece contento de haber muerto Se acabó tu tortura, Bruce Vale, ahora por este, tío, de aquí No me lo puedo creer ¿En serio? ¿Mientras estoy en supermodo también? No me lo puedo creer No me lo puedo creer Pero hasta entonces Pues acabamos con Orsco Habiéndome matado Y habiendo ganado un nuevo título Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo